¿Quién es el mejor maquillista de Puebla? Francisco Dubit, mil gracias por tu trabajo. Vamos a empezar un día de trabajo todo el día, hoy y mañana. Te quiero mucho. Yo a ti, muchas gracias. Mis marquesos, quiero volverles a presumir estos regalos que me mandaron mis amigos de Lula Joyería, porque son unas cosas hermosísimas, vean esto. Vean mis aretes también, sigan la página, ahorita los taggeo. Y gracias, Tere, por todos los regalos que me has enviado. Te quiero mucho. ¡Mua! Haz lo mismo conmigo, como lo hice contigo. Porque yo ya te olvidé. ¡Ladiex Márquez!